Este es un noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición del noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Marcos Mora. Y también Sandra O'Neill. Qué bueno que nos acompaña. Aquí le tenemos la información para hoy martes 9 de enero. Ante las bajas temperaturas que se viven hoy en el sur de California, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de heladas para el Valle de Santa Clarita, Calabazas y el oeste del Valle de San Fernando. Según la agencia, el termómetro ha llegado al punto de congelación en algunas áreas y por eso están pidiendo a los residentes que tomen sus precauciones con mascotas y plantas que pudieran estar afuera de las viviendas. Y un individuo amanece en custodia de la policía el día de hoy como sospechoso de haberle disparado a un hombre y a una mujer en el área de Hawthorne. El hecho ocurrió anoche a eso de las 10 y 30, cerca del cruce de la avenida Dottie y el boulevard El Segundo. Ambas víctimas fueron llevadas a un hospital con heridas que no amenazan sus vidas. La policía investiga la relación entre los involucrados para determinar cuál fue la causa de ese incidente. En lo que ya parece ser el pan nuestro de cada día, una mujer protagonizó una persecución a alta velocidad y a pesar de que una de las llantas traseras del vehículo se ponchó y provocó que hiciera un par de trompos, la conductora siguió en su intento por escapar de las autoridades sobre la autopista 10 hasta que fue alcanzada cerca de la avenida Citrus en el área de West Covina y ahí fue arrestada tras, dicen autoridades, negarse a obedecer las órdenes de los oficiales. Y fíjese que la venta de los cigarrillos con sabores seguirá prohibida en el estado de California y esto fue después de que la Corte Suprema se negara a escuchar los argumentos de los abogados que defendían dicha venta. Los fabricantes y distribuidores argumentaron que la ley del estado contradice con la ley federal de control de tabaco. El gobernador de California afirmó la prohibición en el 2020 tras registrarse un aumento de adolescentes inhalando estos cigarrillos con sabores. Y seguimos en California donde están buscando maneras de reducir el tránsito vehicular y la administración del gobernador Gavin Newsom cree que la inteligencia artificial podría ser de gran ayuda para este fin. Y es que considera que esta tecnología podría ayudar a los trabajadores de las agencias de transporte a encontrar las fórmulas para detectar los sitios de mayor indecencia de choques o condiciones de luz peligrosas que pudieran causar accidentes y posteriormente más tránsito. También se busca identificar cuáles son las áreas de mayor riesgo de atropellamiento para ciclistas y peatones y así poder mejorarlas. En el acontecer nacional por lo menos 21 personas resultaron heridas ayer en la explosión de un hotel en el centro de Fort Worth en Texas. Dos pisos del alto edificio quedaron destruidos en la detonación y las causas son investigadas por las autoridades y se cree que todo se originó en una fuga de gas natural. 14 de los heridos fueron transportados a un hospital en condición crítica y dos con heridas de seriedad. Continúa la investigación sobre el incidente del vuelo 1282 de Alaska Airlines que sufrió una descompresión mientras viajaba de Portland, Oregon, hacia Ontario, California. Las cancelaciones de vuelos siguen por orden de la Administración Federal de Aviación mientras la pieza que servía como tapón de lo que en otras versiones de la aeronave es una puerta de emergencia fue hallada casi intacta en el patio de una casa en Portland. Los tornillos que la sostenían no han sido encontrados, lo que incrementa el nerviosismo de los usuarios. El problemático modelo 737 MAX 9 de Boeing ha sido restringido de volar hasta que concluya la investigación. De hecho, United Airlines dijo que halló tornillos sueltos o también sueltos en los mismos tapones de sus aviones lo que pone en duda el control de calidad del fabricante. O sea, no estaban lo suficientemente sujetos como debería de ser. Vaya, vaya. Hoy continúa la crecienta controversia sobre la falta de transparencia en el departamento encargado de la seguridad nacional. Y es que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien estuvo hospitalizado en cuidados intensivos desde el primero de enero, reconoció que cometió un grave error al no avisarle al presidente Biden sobre su estado de salud. Este secretario de la Defensa está en la cadena de mando entre el presidente y las tropas. Ahora, miembros del Partido Republicano piden su despido y remarcan que las bases de Estados Unidos estuvieron atacadas 14 veces y escalaron los ataques a barcos norteamericanos en Yemen, mientras este, el secretario, estaba en terapia intensiva. Este video muestra los momentos de la investigación policial luego de que un vehículo se estrellara contra una puerta de la Casa Blanca ayer. Se trata de la puerta exterior del complejo en Washington, D.C. y el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que el conductor fue detenido y que se están investigando las causas del incidente. Y la primera misión lunar en más de 50 años podría no tocar la superficie lunar. Esta es la primera foto de la nave espacial llamada Peregrine en la órbita. Pero, de acuerdo con los últimos reportes, sufre un problema crítico de fuga de combustible. El percance habría surgido a solo horas de despegar de Cabo Cañaveral en la Florida la madrugada de ayer. La compañía privada que la desarrolló ha conseguido girarla para que los rayos del sol recarguen la batería. Si este problema persiste, la nave podría no tocar la luna el 23 de febrero como estaba planeado. Y estas imágenes nos llegan desde Las Vegas, donde se realiza la mundialmente famosa feria Consumer Electronics Show, o CES, 2024, en la que se exhibe lo más nuevo en avances tecnológicos, como esos robots que veía también, productos de inteligencia artificial, como esto que ve ahora, realidad virtual y hasta exoesqueletos, que podrían ayudar a personas con discapacidades. También hay aparatos que asisten a quienes tienen visión limitada. Y la inteligencia artificial está dominando en estos productos, dicen los expertos. Mira, estos muy famosos, ¿verdad?, para jugar videojuegos últimamente, Marcos. ¡Wow! Impresionante la tecnología. Vamos a cambiar de tema, porque en Información del Mundo, el Papa Francisco pidió una prohibición mundial a la gestación subrogada en la ciudad del Vaticano. Una práctica conocida también como vientres de alquiler. El pontífice la considera deplorable y una grave violación a la dignidad de la mujer y del niño. Francisco afirmó que un hijo es un regalo y que nunca debe ser la base para un contrato comercial. Los contratos de vientres por alquiler son muy comunes aquí en los Estados Unidos. Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado destrucción, inundaciones y deslaves en el centro de Perú. Imágenes de medios locales muestran hogares inundados, gente caminando ahí lo veía con el agua, las rodillas, autos varados. En total, casi 398 distritos podrían verse afectados por deslaves, representando un peligro grave para más de un millón de residentes en la región. Y las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron un control de armas y presos en la cárcel de Guayas luego de que fuera declarado un estado de emergencia el día de ayer. Y es que el presidente de Ecuador declaró estado de emergencia por 60 días luego de que se escapara el reo de más alta peligrosidad de la prisión donde se encontraba. Adolfo Macías, alias El Fito, es líder de la banda criminal Los Choneros y desapareció de su celda el domingo y fue setenciado a 34 años de prisión. Una nueva caravana de aproximadamente 2.000 migrantes se formó en el sur de México el día de ayer y en su mayoría son las mismas personas que habían formado la caravana de la pobreza el día de Navidad y que alegan que fueron engañadas por las autoridades mexicanas al prometerles permisos de circulación por México para poder llegar a la frontera con Estados Unidos. La mayoría de los migrantes dicen que nunca obtuvieron dichos permisos y las autoridades no han dado una respuesta a los medios de comunicación. Sandrita, vamos a regresar acá a nuestra área porque muy pronto discotecas y también bares en el estado de California pues estarán obligados a ofrecer pruebas de análisis de drogas a las personas que visiten estos sitios. Muy interesante porque esto es para que sus clientes puedan comprobar si su bebida ha sido adulterada. Nuestro compañero Gabriel Huerta nos tiene el informe completo. Yo he entrado a un lugar y si le han echado algo y uno piensa la seguridad. Como Carla, cada vez son malos clientes, particularmente mujeres, quienes temen convertirse en blanco de delincuentes que buscan cometer todo tipo de abusos alterando las bebidas alcohólicas de sus víctimas. A veces uno como mujer no sabe si la bebida está solamente la bebida o si ha añadido cualquier químico. Sin embargo, con base en una nueva ley que entrará en vigor el próximo mes de julio, bares y clubes nocturnos de California deberán tener disponibles las pruebas para detectar drogas y así proteger a sus clientes contra bebidas adulteradas. Me parece una muy buena idea porque sí, en estos días sí hay mucha gente con malas intenciones. Entonces es bueno cuidar a nuestros clientes, a que se sientan más que nada a salvo cada que vienen aquí. No es simplemente del California, es problema en todo el país, todo el mundo. El asambleísta Josh Lowenthal, autor de la iniciativa AB1013, afirma que la medida es necesaria, ya que derivado de este problema existe una crisis que está resultando en alarmantes cifras de agresiones sexuales contra mujeres y miembros de la comunidad LGTBQ+. Es una obligación de los dueños de los bares que tienen que tener los test trips, los test coasters para todos los que quieren comprar un trago. El anuncio de la nueva ley ha sido bien recibido, lo mismo por consumidores como por propietarios y empleados de bares y centros nocturnos, quienes señalan que ninguna medida sobra cuando se trata de salvaguardar la seguridad de los clientes. Se me hace perfecto, todos los bares tienen que regular eso, yo creo que es un problema grande, yo creo que en todos Estados Unidos, ¿no? Aquí trabajamos muy bien en ese sistema, pero yo creo que sí se tiene que regular en todos los bares. Gabriel Huerta, Telemundo 52. Ahí tiene usted ese reportaje, ¿verdad?, de mucha seriedad. Y acá también, mire, los residentes de Panamá, Siria, en Florida, amanecieron con un panorama desolador y caótico tras el paso de lo que parece haber sido un tornado. Este dejó edificaciones y viviendas destruidas, así como también calles y avenidas cubiertas con escombros esparcidos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la línea de tormenta se desplace al área de Tallahassee alrededor de este mediodía. Y el boxeador Julio César Chávez Jr. se encuentra en una cárcel del área de Van Ays luego de que este fin de semana fuera arrestado por presunta posesión ilegal de un rifle de asalto en su casa en Los Ángeles. De acuerdo con el reporte, un fanático dio aviso a la policía porque creyó que el atleta de 37 años de edad representaba un peligro para sí mismo, como también para otros. Según los detectives, se trató de un arma fantasma que se puede comprar sin verificación de antecedentes, haciéndola difícil de arrastrar. Ante el arresto de su hijo, el legendario boxeador mexicano Julio César Chávez dijo en un comunicado que ha sido un largo camino, pero no pierde la fe. Le pide a Dios que este sea el momento de que su hijo, pues finalmente haga una vida más útil y feliz. ¿Le gustaría ganarse 35 mil 600 dólares manejando? Bueno, no es cualquier vehículo, ¿verdad? Y es que le platicamos que la empresa de carnes procesadas Oscar Mayer le pagaría simplemente por conducir uno de sus icónicos Winner Mobils. Los autos en forma de salchicha que ve usted en pantalla. La compañía busca contratar 12 conductores para su flota de seis Winner Mobils. Los futuros contratados viajarían en parejas a nivel nacional, representando a la empresa en una asignación de un año. Oscar Mayer estará recibiendo solicitudes hasta final de mes. Y si usted lo solicita, le deseamos buena suerte y también queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestra compañera, presentadora de este espacio noticioso, Sandra Onio, que hoy está de manteles, daros muchas felicidades. Muchísimas gracias, gracias, compañero. Muchos, muchos más. Y gracias a usted también por esos mensajes tan bonitos que he recibido en las redes sociales de cumpleaños. También a otras personas cumpleañeras, ¿verdad? Tenemos varios compañeros que son de enero aquí en nuestro noticiero y también en casita, pues sabemos que hay muchas personas que quizás están celebrando. Feliz cumpleaños a todo mundo que está de manteles largos. Y gracias a usted por siempre sintonizar este noticiero digital de Telemundo 52. Hasta luego. Entonces, ahora a los tacos. A veros 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 a los tacos.